¡Suscríbete al canal! La flauta ya está como la de las serpientes, ¿qué te pasó? Platícanos, Ignacio. Bueno, lo que pasa es que dicen que como la flauta es un instrumento, gracias Lilia por la invitación, un saludo para todo nuestro público, que la flauta utiliza mucho aire para su ejecución, entonces que los flautistas vivimos hiperventilados. Entonces sí, nos tachan en muchos lugares como de locos o alguna cosa así, pero la verdad es que sí es cierto, como que, no sé, como que me voy de lado. Desde que llegaste, no dejas de moverte y digo, bueno, ¿qué le pasa a este muchacho? Estás hiperventilado. Vivo hiperventilado, sí. ¿Eso no representa ningún peligro para nosotros? Porque luego los aires buscan por dónde salir, ¿eh? Bueno, yo ya tiene, no quería decirlo, pero cerca de 30 años en el ejercicio de la flauta estoy acostumbrado, ya cualquier persona que se hiperventila de manera normal, pues se desmaya, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque si no desmaya a los demás. O sufre un viaje muy interesante. Eso no nos puede pasar, ¿verdad? Bueno, sí es común que la gente se hiperventila. No, 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 contigo. No, 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 nosotros estamos bien. Bueno, si me desmayo está bastante cómodo el sillón. Bueno, muy bien. El desmayo.